... Mata Centenario 111111, abierta al público a partir del reciente 12 de noviembre, y disponible hasta el mes de febrero del próximo año. Celebrando 100 años de su nacimiento, esta exposición constituye el homenaje más importante a Mata y la mayor exposición realizada hasta la fecha de sus obras. La muestra reúne más de un centenar de piezas provenientes de 28 museos y colecciones privadas de distintos países de Europa y América, muchas de ellas nunca antes exhibidas en Chile. Como complemento, en la galería lateral del nivel 3 se presenta la muestra tras las huellas de Mata que exhibe objetos, dibujos, fotografías, cartas y videos que nos permiten recorrer la trayectoria del artista. Sus primeros dibujos, referencias de su tesis de arquitectura, la liga de las religiones, así como objetos inéditos diseñados por Mata, como el sillón Alidor, dan cuenta de su capacidad creadora y sus diversas inquietudes intelectuales. Una selección de cartas, fotografías y documentos nos presentan a Mata muralista, especialmente en relación a sus trabajos en la granja y en la Universidad Técnica del Estado. Quedan de manifiesto también sus relaciones amistosas e intelectuales y especialmente su vida familiar. Un acontecimiento extraordinario, de gran belleza y contribución tremenda al acervo cultural de quienes accedan a su espacio, el Centro Cultural Palacio La Moneda. Usted no puede dejar de participar. Visítela y deseará hacerlo más de una vez. Gracias. 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 Obras que concentran lo mejor de la producción del artista chileno de mayor relieve universal han comenzado a exhibirse en la exposición Mata, Centenario 11111. La exposición se muestra en el Centro Cultural Palacio La Moneda y constituye la actividad central de las celebraciones del Centenario de Mata. Esa oficiada por Minera Doña Inés de Coyahuasca, acogida a la Ley de Donaciones Culturales fue inaugurada el 11 de noviembre de 2011, fecha en que se cumplieron los 100 años de nacimiento del artista. Inés Ortega, Martes, y el equipo del Centro Cultural Palacio La Moneda son los curadores de la muestra y ellos proponen un recorrido cronológico a través de las etapas y facetas de la creación del notable artista. Mata, Centenario 11111. Se trata de un centenar de pinturas, dibujos y esculturas provenientes de museos y colecciones públicas y privadas chilenas y extranjeras. Mata, Centenario 11111. La exposición La exposición contará con un programa de extensión que incluirá encuentros con especialistas, un diálogo con el músico, realizador y artista multimedia Ramón Chomata, hijo del artista, una mesa redonda acerca de los murales de Mata y la exhibición de documentales programados por la Cinetecha Nacional del Centro Cultural Palacio La Moneda, además de un ciclo dedicado a cine y surrealismo. En el ámbito educativo, junto con las visitas guiadas, se realizarán talleres creativos y se elaborarán contenidos especiales descargables desde Internet para poner a disposición de los escolares a lo largo del país. Radio Arcoíris Este medio de comunicación surgió simplemente como un...